Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otro cantante, a otro cantante mexicano que me habéis pedido muchísimo. En esta ocasión es Javier Solís y con su canción Sombras Nada Más, en vivo. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para continuar con el canal, continuar en crecimiento y sentir vuestro apoyo. También sirve para poder reaccionar a los cantantes que vosotros me estáis pidiendo, muy poquito a poco, porque son muchísimos los cantantes que me estáis pidiendo y claro, no puedo dar mucho abasto. Vamos con Javier Solís y sus sombras. Vamos allá. Javier Solís y sus sombras. Javier Solís y sus sombras. Muy profunda la voz de Javier Solís, muy profunda. Sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar. Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Muy bonito también ese vibrato que tiene, como todos los cantantes mexicanos tienen un bonito vibrato. Yo no sé si esta actuación es de alguna película o algo, dejármelo en comentarios o simplemente fue un directo que él hizo. Porque claro, evidentemente, los años que está grabada intuyo que no puede haber un directo, entre comillas. Sé que las películas que se hacían por aquellos entonces se hacían en una toma. Los cantantes cantaban en directo, pero claro, me hubiera gustado mucho el verlos alrededor de los músicos en un escenario o en un montaje. Pero claro, evidentemente en aquellos años no había esos medios. Pero una voz impecable, o sea, con un apoyo brutal de la respiración. O sea, muy redonda esa vocal, esa forma de pronunciar, esa forma de vocalizar. Muy redonda. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! O sea, qué buen empaste tienen estas dos personas. Quiero que me dejéis en comentarios, por favor, quién es el guitarrista. Porque la verdad es que yo conocía, me habéis pedido a Javier Solís, pero claro, al guitarrista no lo conozco. Seguramente sea uno de los grandes también en México, seguro. Y la verdad es que hacen una armonía muy bonita a la hora de cantar, con un empaste brutal. O sea, y la verdad, una voz más arriba y la otra un poquito más abajo. Una segunda, una primera y una segunda voz. Muy bonito ese empaste que tienen a la hora de cantar. Todo puede ser feliz y estoy en vida muriendo. Y entre las grimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama genial. Es que es brutal, es brutal. O sea, y además es que es un gran intérprete también. O sea, interpreta mucho la canción. Ya os digo, como siempre, que un buen cantante tiene que transmitir la canción, ¿no? Y tiene que interpretarla. Y bueno, Javier Solís, o sea, es un maestro brutal. O sea, me encanta su voz tan profunda, tan de pecho, tan... No sé, o sea, es muy característica. No sé, dejarme por favor en comentarios cómo se llama el nombre del guitarrista. Seguramente sea uno de los grandes en México, ¿no? Pero desafortunadamente yo estoy descubriendo estos cantantes por vosotros. Porque aquí en España, desgraciadamente y desafortunadamente, no se escuchan. Entonces, claro, a ver, son canciones conocidas. Porque la de sombras nada más, bueno, yo por lo menos la conozco por las orquestas, ¿no? O sea, hay de más tantos años en orquestas, pues cantantes, canciones que se me quedan, ¿no? Un poco, pero Javier Solís, evidentemente no sabía que la cantaba él, la verdad. Ya me perdonaréis, pero es que, claro, no puedo saber las cosas típicas de otro país, ¿no? Al igual que vosotros a lo mejor no sabéis las cositas que hay aquí en España, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y tu amor. Qué breve fue, tu presencia en mi asunto. Es muy bonita, o sea, es muy bonita la voz, muy redonda. Y con el guitarrista que tiene al lado, le hace una voz muy completa, ¿no? Muy completa, o sea, es una voz muy completa. Es una canción que, como ya os digo siempre, los coros son muy importantes a la hora de cantar, ¿no? Yo cuando voy sola, en solitario, haciendo actuaciones, evidentemente la canción pues queda muy vaciita, ¿no? Pero los coros le dan una calidad brutal a las canciones. Y bueno, o sea, el empaste que hay entre esas dos voces, ¿no? Javier Solís y el guitarrista, ya me perdonaréis, pero no sé cómo se llama, no sé el nombre. Déjármelo en comentarios, por favor. Qué tibias fueron, tus manos tuvo. Es que es un gran intérprete, o sea, también, o sea, es que tiene todo, Javier Solís. Tengo entendido, tengo entendido que su vida fue trágicamente muy cortita, ¿no? Creo, si no me he informado mal, murió a los 34 años. O sea, me parece brutal, brutal, brutal que se hayan perdido y que se pierdan tan jóvenes estos cantantes, ¿no? Gracias a Dios nos dejaron estas canciones para seguir recordándolos y sobre todo en el canal los vamos a seguir recordando, ¿no? Pero ya os digo, poquito a poco, por favor, que hay mucho trabajo detrás de un vídeo, ¿no? Y la verdad que, bueno, y sabes muy a cuerno quemado cuando te bloquean el vídeo directamente, no te dan ninguna orción. Así que, seguimos, seguimos. Que pena que murió tan jovencito, la verdad es que es una voz muy hermosa, muy profunda. O sea, el mundo perdió un talento, un talento brutal, o sea, brutal. No me puedo imaginar, la verdad, el fallecer tan jovencito, ¿no? Como era con 34 años. Es una pena brutal, brutal. Esas bajadas también que tienen los mexicanos a la hora de cantar, muy llorada, muy sufrida. Es precioso, o sea, es precioso. Juega con unas dinámicas muy bonitas, o sea, también no sé si estudió canto Javier Solís y le dio tiempo a estudiar canto, ¿no? Aunque el estudiar canto se puede hacer desde muy pequeñito, ¿no? Yo empecé con 14 años a cantar y tengo 40. O sea, que la verdad que, no sé, o sea, me parece, vamos, si no ha estudiado nada de canto, me parece impresionante. O sea, y si lo ha estudiado, me parece impresionante también la calidad que tiene en la voz, ¿no? O sea, es una calidad de baritono, como ya os he dicho antes. Algunas veces se va al anillo tenor, pero la verdad es que es preciosísima la voz, preciosísima. Aquí me doy cuenta también que el traje típico de charro, si no veo mal, ¿vale? Si no veo mal, porque de hecho me tendría que haber puesto las gafas, él no lleva el arma, ¿no? Así como Vicente Fernández, tenéis unas reacciones en el canal de Vicente Fernández también, que os invito a verlas. Me sorprendió mucho que llevara un arma, ¿no? No está cargada ni mucho menos. Sí que sé que vale dinero, ¿no? El tenerla ahí, aunque sea descargada, pero me parece muy curioso porque no todo el mundo puede llevar un arma, ¿no? Ahí, aunque sea descargada. Nada más, entre tu vida y vida, sombras nada más, entre tu amor y tu amor. Qué cosa más bonita, chicos. O sea, Javier Solís tenía una calidad brutal en la voz. Creo, 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 creo que esta grabación, si no me he informado mal, creo que es de 1965, creo. Y ya os digo, o sea, debió de ser un palo brutal perder a un cantante tan jovencito con 34 años, si no me he informado mal. Pero bueno, afortunadamente, ¿vale? Dentro de lo ocurrido, nos dejó esta maravilla de canciones, entre otras, que iremos descubriendo poco a poco. Y la verdad es que, bueno, quiero también que me dejéis en comentarios el nombre del guitarrista, ¿no? Que sale con él, que seguro debe de ser uno de los grandes en México. Qué lástima. Es que a mí, a mí me toca mucho, ¿no? Cuando mueren así cantantes, cuando mueren personas que no deberían de apagarse nunca, ¿no? Pues la verdad es que me afecta. Tampoco me quiero poner triste, ¿vale? Porque estamos aquí para enseñaros los diferentes cantantes que hay por todo el mundo, ¿no? Recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Y ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros todo tipo de canciones, todo tipo de artistas que me vayáis pidiendo, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España. Os quiero muchísimo. Gracias por el apoyo recibido y gracias por todo. Gracias. Gracias.